Hola, esto es La Palabra en Voz. Te habla el padre Tominin Mitchell del Movimiento Apostólico de Schönstatt. Nos encontramos en la 19ª semana del Tiempo Ordinario. Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo, del capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de Dios se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me campadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, el evangelio de hoy nos habla del perdón. Digamos que desde un punto de vista meramente humano, la actitud de Pedro de perdonar hasta siete veces es muy encomiable. Seamos sinceros, a todos nos cuesta perdonar. Incluso una vez al que nos ha hecho una ofensa, especialmente si la ofensa es grave, y las subsiguientes veces el perdón se vuelve más difícil. A la ofensa en sí se suma la duda sobre la intención de fondo del ofensor. Y se vienen a la mente pensamientos como, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Será que realmente le importa? Algunas personas me han dicho que no están dispuestas a perdonar la misma falta más de una vez. Y ciertas cosas no están dispuestas a perdonarlas nunca. Y desde un punto de vista meramente humano, repito, las comprendo. Me costaría mucho explicarle a una persona que no cree por qué tiene que perdonar siempre. Es verdad que a veces se confunde el perdón creyendo que perdonar significa minimizar la falta o que exige volver las cosas al estado previo de la ofensa. No es así. Es claro que si alguien me estafa en un negocio y lo perdono, eso no significa que tengo que seguir haciendo negocios con esa persona. Y es verdad también que si no perdonamos vamos acumulando rencor y eso nos hace daño y nos enferma. Es un doble perjuicio para nosotros mismos. Sin embargo, el fundamento del perdón del cristiano es otro. Va más allá que el del perdón humano. Es la respuesta que le da Jesús a Pedro con la parábola de los dos deudores. Los cristianos tenemos que perdonar a los demás 70 veces 7 porque creemos en un Dios misericordioso que nos perdona también 70 veces 7. Porque aunque la parábola termine con la ira y el castigo del rey, no tenemos que olvidar que ese rey perdonó los 10.000 talentos de la deuda, un monto inmenso, y estaba dispuesto a perdonar más. En esto y en muchas otras cosas, los cristianos estamos llamados a ser diferentes porque creemos en un Dios que nos amó primero y nos sigue amando con infinita misericordia. Lo nuestro es responder a la iniciativa de ese Dios comportándonos con nuestros hermanos como Dios se comporta conmigo. Es más desafiante, más difícil, pero tenemos la guía de Cristo y el Espíritu que nos fortalece. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Eras la luz de un nuevo día Y sentirás el amor de Jesús Entrará tu vida Mi corazón, mi corazón Será transformado Porque al perdonar, al perdonar También será perdonado Tengo que confesarte Lo que ahora estoy sintiendo Todo el dolor que hubo en mi corazón Ha ido desapareciendo Verás la luz De un nuevo día Y sentirás el amor de Jesús Entrará tu vida Mi corazón, mi corazón Será transformado Porque al perdonar A perdonarte También será perdonado Verás la luz De un nuevo día Y sentirás Y sentirás Y sentirás Y sentirás El amor de Jesús Entrará tu vida Mi corazón Mi corazón Será transformado Será transformado Porque al perdonar Al perdonarte También será perdonado En el mayor y Manhunt Un saludo La granja MTA Espero ser